María Amleta y Luis Alfonso, los hijos de Chico Villa Allá, donde llega el verdadero amigo, y se cierran todos los caminos Allá estuve yo Allá, donde el mismo hombre te condena Y te pone a pagar una pena Que te toca cumplir Y pagué bien las pieles con dolor en el pecho Cuatro esquinas truncaban mis sueños Entre rejas muchas veces lloré Fuiste tú, la mujer que me mandó al infierno Por tu culpa estuve en el encierro Como malo me has buscado por ti Y apagué mi chica, mi condena Sin piedad, mujer tú me acusaste Y aquel juez que dictó mi sentencia Un día Dios también ha de juzgarle Y aquel juez que dictó mi sentencia Un día Dios también ha de juzgarle Y lloré, sentí que mi vida se acababa Es el libre lo más lindo del alma Por error, por error tú la puedes perder Y apagué mi chica, mi condena Sin piedad, mujer tú me acusaste Y aquel juez que dictó mi sentencia Un día Dios también ha de juzgarle Y aquel juez que dictó mi sentencia Un día Dios también ha de juzgarle Así es la vida, José Vargas Doctor Daniel López Valencia Solo Dios es grande Ana Córdoba, Edu y Jadilla Y Hugo Medina, mis amistades Allá Donde los ya se vuelven eternos Y solo quieres que pase el tiempo Y ver tu libertad Allá Donde no existe amor para nadie Y te tratan lo más humillante Que tú puedas vivir Pagaré Pien a piel con dolor en el alma Mi tristeza Mi tristeza me quitaba la calma Y mis poemas han llorado también Porque tú Con tu orgullo me tiraste al fuego Reconozco mi error que es muy cierto Tu venganza es un pecado ante Dios Y apagué mi chica, mi condena Sin piedad, mujer tú me acusaste Y aquel juez que dictó mi sentencia Y aquel juez que dictó mi sentencia Un día Dios también ha de juzgarle Y lloré, sentí que mi vida se acababa Se libré lo más lindo del alma Por error tú la puedes perder Y apagué física mi condena Sin piedad, mujer, tú me acusaste Y aquel juez que dictó mi sentencia Un día Dios también ha de juzgarle Y apagué física mi condena Sin piedad, mujer, tú me acusaste Y aquel juez que dictó mi sentencia Un día Dios también ha de juzgarle Y apagué física mi condena